Gracias por aceptar la invitación para reunirnos el día de hoy a esta hora sobre un tema que es muy sensible en materia de educación. Quiero en principio decirles algo. Miguel Ángel Yunes Linares se aduartó y les voy a decir por qué. Hoy voy a dar a conocer la muy delicada situación que está sucediendo en la administración de los 26 institutos tecnológicos de Veracruz, es decir, en el sistema de los tecnológicos del Estado. Como ustedes saben, este sistema es de los más reconocidos de la República. Son, insisto, 26 planteles que atienden a más de 90 mil alumnos todos los días. Quizá sea extraño para ustedes saber que los tecnológicos en su conjunto atienden más alumnos que la propia Universidad Veracruzana, mi alma mater. Y en ese sentido creo que por eso es que se constituyó como uno de los sistemas más importantes de los tecnológicos en la República. Pero esto no ha sido suficiente para que el gobierno de Veracruz cumpla con su responsabilidad de garantizar la educación de estos miles y miles de jóvenes estudiantes de los 26 tecnológicos en el Estado de Veracruz, cuyo futuro depende directamente de su formación académica. Cuando estamos por concluir el primer año, por cierto que es la mitad del gobierno y también el penúltimo año, gracias a Dios, de este autodenominado gobierno del cambio, resulta, insisto, que el gobernador Miguel Ángel Llunes ya se aduartó y ha dejado de aportar la parte que le corresponde para la integración de este presupuesto. Y digo se aduartó porque Javier Duarte con mucha razón fue criticado por no aplicar los recursos federales o estatales a donde correspondían. Recuerdo cuando los alcaldes en funciones vinieron a tomar el Palacio de Gobierno porque entre ellos fueron muchos panistas, es más, encabezados por panistas, es más, Anaya vino a dormir a Palacio porque Duarte no cumplía con sus compromisos de pago y ahora resulta que Miguel Ángel Llunes está haciendo una agresión incluso creo mayor. No solo no le descubrió a los alcaldes que le tenían deudas anteriores, sino que además ahora está agrediendo lo más sensible que es la educación de 90 mil jóvenes del Estado de Veracruz. Actualmente, según lo hemos confirmado por autoridades del gobierno federal, el gobierno de Miguel Ángel Llunes tiene un adeudo de poco más de 400 millones de pesos que eran recursos que tenían que haber depositado para los sistemas de los institutos tecnológicos del Estado. Y seguramente ya conozco la respuesta del gobernador porque tenemos un gobernador monotemático que todo le echa la culpa a Duarte. Y Duarte es culpable de muchas cosas, pero quiero decirles que estos 400 millones de pesos a los que yo me refiero no es una deuda anterior al gobierno de Miguel Ángel Llunes, solo me refiero a lo de la administración de este gobierno estatal. No sé si lo guardaron o si lo metieron al sauna financiero para después utilizar nuestros intereses en algunos otros temas que pueden ser los temas electorales. que es lo que veo que tiene al gobernador muy entusiasmado y muy metido en ese tema. Quiero explicarles algo, miren. Hay una paridad en la contribución que hacen los gobiernos estatal y federal para mantener a los tecnológicos del Estado. Es decir, el 50% le corresponde aportarlo al gobierno federal y el 50% le compete al gobierno estatal. Es decir, es el peso a peso. Quiero decirles que el gobierno federal está al día hasta este momento. Lo que me preocupa es que el gobierno federal, así me lo han externado aquí en el Estado, los tecnológicos, les ha expresado la posibilidad de que el gobierno federal deje de depositarle a los tecnológicos hasta que el actual gobierno del Estado se ponga al día, a mano. Es decir, que cubra los adeudos que tienen. Tampoco me parece justo. Y por eso he pedido al gobierno de la República, particularmente al área educativa, porque soy miembro de la Comisión de Educación del Senado, por eso estoy hoy aquí sentado hablando del tema. He pedido que no dejen de depositar a Veracruz, porque los tecnológicos no tienen por qué ser castigados cuando ya el castigo lo está dando el gobierno del Estado, dejando de pagar lo que les corresponde. No puede hablar el gobierno de Veracruz de un programa de austeridad para justificar esto. La austeridad tiene que hacerse recortando el gasto de los viáticos de funcionarios, de celulares, de lo que quieran, pero menos disminuyendo el apoyo para los institutos tecnológicos del Estado de Veracruz o robándoselo. No sé, no quiero asegurar nada, pero sí quiero decir que exijo, exijo es el término, a nombre del pueblo que represento ante el Senado de la República, que el gobierno del Estado pague su adeudo. De entrada, que empiece a pagar o que empiece a entregar a los tecnológicos la cantidad que les corresponde, que es muy clara, es el 50% del presupuesto que tiene cada instituto tecnológico. Además, antes que llegara Miguel Ángel Llunes, la matrícula, el concepto de la matrícula, lo que pagaban los jóvenes de inscripción de los tecnológicos, era aplicado directamente o era entregado directamente para la administración de los tecnológicos. Ahora los cobra el gobierno del Estado y se los queda. Yo quiero decirles que este dinero que ha retenido el gobierno de Veracruz ha detenido los proyectos de mejora en infraestructura, en la actualización de laboratorios y la ampliación de servicios. Incluso cuando los alumnos deben realizar visitas industriales, ellos mismos deben cubrir sus gastos de transporte. Ocasionalmente algunos los apoyamos, pero yo creo que ese apoyo lo debe dar el gobierno de Veracruz, porque además es su obligación. Por ello, yo quiero dialogar y voy a buscar a las autoridades federales esta semana para que se logre un acuerdo, para que en tanto el gobierno de Veracruz empiece a renegociar o reestructure esa deuda con el gobierno federal, mientras tanto que el gobierno del Estado empiece a pagar puntualmente los montos que les corresponde. Yo creo que esta deuda debe ser cubierta, pero sobre todo, insisto, deben empezar a pagar puntualmente cada semana. Yo quiero decirles que los fantasmas del pasado ya no asustan a nadie. El único que añora a Duarte en Veracruz es el propio Miguel Ángel Yunes Linares. Muchas gracias por acompañarme. ¿Cuándo debieron ser radicados o entregados estos retrasos? A ver, a partir de enero de este...